... Una parte de la población, presidente, lo percibe cercano a Danilo Medina, pero usted dijo en una intervención en los medios de comunicación bastante reciente que usted se ha reunido con eso los cinco veces. En mi vida. Sí, en su vida. ¿En alguno de esos cinco encuentros se acordó unir fuerzas para combatir a Leroy Fernández? No, en absoluto. Debo decirte que yo no me cae pesado. A él, porque yo soy admirador de su mujer, de sus hijas. Sus hijas no están en el medio, ni su mujer tampoco. No hay ostentaciones. Segundo, él cumple con el horario y trabaja, trabaja. Yo a mí los hombres que trabajan, el otro no trabajaba. Llegaba tarde inclusive a bañarse. Entonces yo no. Obviamente tú me lo pones, lo doy, yo te digo no, no, pero este es esto y el otro. Con toda la franqueza, pero no tengo ninguna relación. Había una relación más cordial entre usted y Leroy Fernández, con anterioridad, sobre todo en finales de los años 90, principios de los años 2000. ¿Qué rompió eso? ¿Qué hizo el cargo? Éramos vicepresidentes, candidatos vicepresidencial los dos. Después yo repetí lo que siempre dije, que yo no retaliaba. Y me dijo cinco cosas en un mes y las cinco cosas la incumplió. Entonces yo creo que es un chalatán. Y yo creo que es un simulador. Para mí es un simulador profesional. Entonces yo tengo que decir eso. ¿Por qué yo tengo que tapar eso? Esa es mi evaluación de él. Y lo hago con toda franqueza. Como tuviera que hacerlo con cualquiera. Yo no tengo ese problema. Su cambio de percepción o de actitud sobre Leroy Fernández, entonces, es por el incumplimiento de esos cinco compromisos. No, ni todo lo que ha hecho en el país. Ha sido el protector de los ladrones. Ha sido mentiroso. Es una serie de cosas que chocan con mi personalidad y con mi compromiso con el país, de transparencia total. Yo pertenezco a la escuela de la transparencia total. Total. Es reconocido que va a tener que bajar un 10% la transparencia, pero también calificanlo como magna cum laude. En el campo del magna cum laude. Mire, presidente, ¿cree usted que Danilo Medina va a reformar la Constitución y luego a repostularse? No. Yo no tengo que creer en nada. Yo tengo que esperar ahora cuando venga. Uy, a uno está muy viejo para que le hagan muestras. ¿Usted no cree o usted sabe que no? No, no lo sé, pero no lo cree. Además, yo he calificado de un suicidio político si hace eso. Yo he calificado. Y estaré al frente de una oposición a eso. Más claro, no puedo decirlo. Eso lo avanzo ya. Estaré al frente de eso. Porque estoy convencido que fue una metepata yo meter en la selección esa. Y según nos daría... Puede causar grandes y graves problemas en esta sociedad como lo ha causado ya en el pasado. Entonces, yo no quiero que la historia me jugue como un relacionista ni como un indiferente y un irresponsable. Bueno, pero usted reformó la Constitución para su... Bueno, pero eso fue una... Eso hubo una coyuntura que yo he explicado. De que los señores que aspiraban conmigo, seis de ellos duraron trece días en reunión permanente y no llegaron a un acuerdo para postular a una persona que yo la apoyaría. ¿Quiénes eran esas seis personas? Milagro, Abinader el Viejo, Feyo, Suburbia, Tuey de Camps, Esquea y 800 firmas más. ¿Se arrepiente de esa reforma constitucional? Sí, sí, sí. Eso fue un disparate. ¿Y si hubiese ganado, se hubiese arrepentido también? No, también igual, porque es una vaina. Porque se hubiera dicho que era irregularidad y utilizar los fondos del Estado y todo. Es una desgracia como quiera. Yo creo que la desgracia, uno tiene que evitarla para un país. ¿Pero se utilizaron los fondos del Estado en esa campaña? No, nunca. Si hubiera utilizado los fondos del Estado, yo salía en... Yo nunca había tenido centavo de dieta ni nada de eso. Yo soy una persona... Tacaño, usted es tacaño. Por eso estoy vivo. Yo no creo en eso. Ni nunca lo hice. Además, yo ganaba 90 mil pesos. En una entrevista reciente, usted dijo que no prostituiría el periodismo. Usted no tuvo ni tiene bocinas en el periodismo. No. No para. Que yo sepa. Yo, si había una fiesta, yo rifaba, qué sé yo, 10 televisores. A todo el mundo. Y que ganó, ganó. Pero no hay esos... Yo no tenía... Yo tenía tumba por mismo. Eso sí. Hay tumba por lo que van a pendejar a la... Yo no pagaba eso. Ni creo en eso. Ni lo haría tampoco eso. ¿Cero payola? No. Yo no creo en eso. Tumba por mismo es enemigo. Yo soy enemigo de tumba por mismo. Ahí, cuando era secretario de Agricultura, se hizo algo de eso. Y yo no estuve de acuerdo. Pero lo hizo. Respeté esa estrategia de César Medina. Que la hizo. Y yo dije, bueno, yo no me meto en eso. César Medina, trabajando para usted, cuando era ministro de Agricultura. Hace cuatro años. César y Luis C. Mejía y Miguel Franjún también. César era de la tesis de que había que ayudar a alguna gente. Y yo no. Yo le permití la libertad, quisiera lo que quisiera, pero yo no. ¿Y en su presidencia? Eso no es como secretario. Con presidente nunca. Nunca. Porque eso es dañero. Eso es dañero. Eso es obligar a la gente que piense como tú tienes. No quiere decir que no hubiese gente que me decían, oye, yo estoy dispuesto a ahogármela contigo. Pero eso, hay que pagarlo. ¿Y qué te responde a eso? Que no. Que no. Yo no estoy para eso. Que diga lo que le dé la gana. Y de hecho, lo decía. Y yo decía lo que me daba la gana también. Entablamos, como dicen en el campo. ¿Sabes lo que es? Entablar. De 50-50, como dicen los gringos. Mire, presidente, mirando hacia atrás, ¿se arrepiente de haber conducido a Marino Zapete al DNI? No. No. No se arrepiente. Cualquier periodista que diga mentiras, tiene que ser sometido a, para que diga, para que lo demuestre. Bueno, pero el proceso de ley no es ser conducido a la ley. A mí no importa el proceso de ley, porque usted no puede estar diciendo cosas que no son, no es verdad. Él involucró a mi hijo, en Dique Bravo, importador por la Irina Norte, y yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar que ahora, ni antes, y mucho antes, jueguen con la dignidad mía y la dignidad de mi país. Yo no puedo aceptar eso. De nadie. En el caso... Aunque sea un Edna Mouser, no tengo que ver con eso. En el caso de... de Wilton Guerrero, se inició ese proceso y se le sometió a la justicia. Pero en el caso de Marino Zapete se le condujo al DNI, que por ley no es el proceso que corresponde. O sea, ¿qué hace? No, no es cuestión de ley, es cuestión de abuso. Y si usted es un abusador, ahora usted que haga un tratamiento, es abusador. Si usted es responsable de dar un tratamiento de irresponsabilidad estatal también. Usted es presidente por algo, usted lo puede aceptar. Usted tiene que medir sus palabras. Porque usted sea periodista, usted no tiene derecho a decir cosas que no son. Yo no soy de esta escuela. Yo soy de la escuela de Transparencia por la que tratarme con Transparencia también. Porque tampoco no es una carretera de una vía, es una carretera de doble vía. Además de ese suceso de Zapete, ocurrió el apresamiento de dos ciudadanos, de un ciudadano perredeísta que había dicho que no había agua en su comunidad y de los dos conductores del programa Radial que hicieron la famosa encuesta de si se votaría por usted o por el diablo. Y en esos casos hubo apresamiento. ¿Cree usted que su gobierno... No, no hubo apresamiento. Por la cuestión de... No fue así, no fue así tampoco. Fue en la Mate Farfán que yo inauguré un acueducto. Entonces cuando estamos inaugurando el acueducto, un acueducto que nunca lo había tenido la Mate Farfán y que yo me había comprometido en campaña de hacérselo. Y lo hago. Y se para un dirigente y dice, presidente lo está engañando, no hay agua en el acueducto. Entonces yo le ordeno a la gente de allá que vayan a chequear si había agua y que lo trajera aquí a la policía si hubiese mentido. Pero era un empleado mío. El Tigre ya está vivo todavía. El Tigre se arrepintió que me dijo que lo que pasaba es que a mí no me habían nombrado y yo quería provocar ahí un incidente para que tú me nombraras. Y lo nombré, ¿no crees? Funcionó. Funcionó su esquema. Pero naturalmente el acueducto estaba bien hecho. ¿Usted no entiende que su gobierno fue duro con la prensa? No fue... Fue... Enfrentaba las cosas de un barco diferente. Porque la prensa no ha ganado ninguna elección para dirigirme a mí. Tiene derecho de informar sana y seriamente. No con capciosidades. Ni mucho menos yo tengo que pagarle porque me chantaje. No. Antes y ahora yo no acepto eso. Yo no acepto el chantaje. De nadie, de ningún sector. El PLD ha prostituido a la prensa. No, no hay que preguntarlo. Han procedido de lo que mucha gente piensa. Bueno, sálvese quien pueda y cállalo. O como dijo Leonel un día, pago para no matar. Bueno, él mató y pago. Así no. Presidente, hablemos de las elecciones del 2002 brevemente. En el 2002 usted declaró que se había privado fraudulentamente de su triunfo en beneficio de Danilo Medina. ¿Por qué? Si sus seguidores manifestaban disposición de lucha, de hecho, lo que diga papá eso es lo que va, era lo que cantaban el día de su discurso. ¿Por qué usted decidió sintiendo que se le había hecho fraude no continuar en el camino desde la lucha por ese triunfo? El fraude no fue durante, sino fue antes. El fraude fue que se trajo a Joao, a Joao, a Joao, lo que se pagó y lo que se ha gastado todavía no se sabe. Revisa la presencia de Leonel Fernández en Nueva York cuando dijo que él iba a resolver ese problema porque él iba a conseguir suficiente petróleo para asfaltar todas las calles que hay en el país. Revise cuando él pidió eso a Maduro en Venezuela y al mes llegaron mil millones de dólares para eso. Eso es parte de una estrategia de robo de unas elecciones. Tercero, aquí se lanzaron militares a las calles y se hicieron planes sociales irresponsables y respetuosos y lo de la Junta a la larga se va a evaluar. El proceso que hubo de violación a cuestiones elementales como por ejemplo todo manejar las informaciones privilegios irritantes esquemas de la famosa vaina esa que compraron nueva y la actuación de Roberto o por eso no se sabía y después también hubo presión aquí hubo casos de que muchos dirigentes nuestros no metieron presos en Cotuí a la dirigencia completa lo tiraron al suelo los generales que fueron allá a meterle miedo a Candelier que era delegado nosotros responsable de esa provincia digo igual que subieron mil violaciones en Santiago le cayeron le cayeron a tiro a dirigentes nuestros pero yo eso lo dije razones bueno yo tendré razones también de la geopolítica que tú crees si donde había problemas en esa época en muchísimos países tú crees tú crees que era posible agregar un ingrediente de discordia más a este país y tú crees que yo me voy a echar un muerto histórico de tirar gente a la calle para que maten personas indefensas para yo preservar una victoria que me correspondía pero que la historia la juzgue no yo no quiero que me cargue un muerto a mí si yo ni me atene roberto yo voy a llevar a este país a una hecatombe que puedan morir humildes padres de familia y humildes dirigentes no no y eso no falta de le sobré cobardía ni falta responsabilidad porque a mí me sobra eso pero tengo la suficiente racionalidad para no convertir al Estado en un relajo como se ha convertido en el país y en la actual composición de la Junta Central Electoral ¿confía? bueno pero no que sea una estrella pero no es lo ideal pero es lo posible y yo no vivo de utopía ni de cuestiones fantasmas sino que reconozco que es lo posible hay gente buena hay el presidente de la Junta es una persona medio saramacullón pero bueno yo lo quiero siendo saramacullón ¿qué piensa usted acerca del tema migratorio fronterizo? lo mismo que yo hice yo hice una ley migratoria con todo los power con el asesoramiento de todos los organismos internacionales la promulgamos la comenzamos a aplicar hicimos reglamento se lo dejé al presidente Fernández en su escritorio 15 días antes de yo llegar él duró 9 años para promulgar el reglamento y le cayó el muerto histórico de los organismos internacionales y de tener que subsidiar universidades buscar contrato en Haití que eso está saliendo ahora es un problema de él que la historia lo jugará a él a mí no me tiene que jugar por eso yo hice lo que había que hacer la experiencia vivida por Balaguer en el consejo estatal del azúcar y en el CEA y en Michini que autorizaba venir a Haitiano a Cortacaña después se iba la experiencia vivida por los mexicanos en Estados Unidos que se hace así y otros extranjeros que pueden venir aquí pero de una manera dirigida por la política y por las leyes de la Dirección General de Migración o la Dirección de Migración en 2015 usted calificó la guerra contra las drogas como un disparate ¿cree usted en la legalización por ejemplo de la marihuana? no entonces es guerra contra las drogas pero ha fracasado la ley la aplicación de la política de drogas ha fracasado en el mundo entero y yo no soy indiferente a no decir que estoy de acuerdo con lo que comulgan con la tesis de que ha fracasado en el mundo entero ahora no quiere decir que yo esté de acuerdo que haya si aquí se legaliza más eso más se acostumbra la gente pero con eso y sin eso la gente está dando su toque al por mayor y al detalle con tucano y sin tucano con barco y sin barco entra todo lo que le da la gana a este país entonces ¿cuál sería la alternativa según usted? educación y cohesión cohesión educación y cohesión oye que tema bonito educación y cohesión eso se puede establecer una tesis doctoral con eso con eso mire presidente en declaraciones recientes usted dijo y cito que le han dado duro al pobre Omega cantante urbano y también dijo que irá a solidarizarse con él no le preocupa que hay personas que puedan interpretar ese mensaje como un como un mensaje de apoyo a la violencia de cada mujer a mí no hay que interpretar porque yo hablo claro yo quiero ir a Omega para decirle mira Omega no te metas más en esa vana y pelea con la mujer eso es lo que yo quiero decir yo no quiero decirle que siga haciendo eso porque eso le ha salido bastante caro pero él me apoyó a mí lo tengo ahí pero no lo he ido a ver porque no he hecho contacto con él pero yo lo que le voy a decir Omega tú tienes apoyo en la población tú tienes creatividad tú eres inteligente pero no sigas peleando con las mujeres no siguen eso esa es una recomendación sana que yo le haría la gente siempre tiene especulaciones el tema de la violencia contra las mujeres es algo que tiene el país arrodillado presidente sí, sí, verdad yo fui padre de eso yo fui padre de eso ha habido un poco de abuso naturalmente a veces se han pasado de la raya pero yo estoy de acuerdo que el machismo hay que hay que hay que controlarlo hay que ponerle limitaciones hay que ponerle stop como dicen ustedes los americanos ¿cuál es su posición acerca de las tres causales? la interrupción voluntaria del embarazo mira yo soy de una tesis de que para preservar la vida de la madre hagan cualquier cosa si se puede preservar la vida del hijo mejor pero yo soy yo pongo como prioridad la posición de la madre ¿y en caso de violación o incesto? eso es más difícil de interpretar porque en estos tiempos de tanta libertad es más difícil pero yo me quedo en la parte esa de la madre de la vida de la madre ¿y por ejemplo un riesgo de salud? eso también es interpretativo yo no quiero prestarme interpretaciones tú puedes enfermarte decir que te enfermo y que tú estás triste no, yo tampoco me quedo en una sola aquella de la madre la vida solamente sí la vida la otra parte no otra yo no ¿y el matrimonio interpersonal? recuérdate que yo soy de una escuela en cierto campo medio conservadora como la pregunta que tú me estás haciendo también que no me termine de hacer pero yo respeto la libertad sexual de cada cual no estoy con el libertinaje ni con la ostentación de estas cosas no pero tampoco voy a ser ningún estúpido para no admitir que existían y que existen pero yo recuerdo que yo vengo de un lugar cristiano católico de que habla de crecer y multiplicar y si tú te casas con un hombre muy difícil yo no voy a tener muchachos digo no iba a tener muchachos ¿usted bloquearía una ley que favorezca el matrimonio entre personas ¿lo bloquearía? yo sí ¿vamos a hablar de los bichos? de la familia Castilla Semana usted no tiene limitación para hacer la pregunta que usted quiera ¿cuál es el origen del problema con la familia Castilla Semana? el bicho era caliente un primo de mi mamá que se llamaba Fortunato Canan y por consiguiente yo lo conocía bien conocía su capacidad de lo que era siempre mantuve una relación al margen de él ellos optaron por enfrentarme siempre a mí y yo les respondía con la misma moneda al pan pan y al viro viro pero de ahí no ha pasado ellos participaron en la lucha del 2012 como tú sabes en una guerra sucia entonces yo no no y con Pelegrín no crea yo tengo una relación pasajera con Pelegrín con el otro no con el papá de ahí Gracias.